Cumbia A una rosa temprana se parecen sus cachetes La verdad es que yo me encuentro Enamorado, mira como baila Mi calla guau Cierto que Juanita Mi calla guau Tus ojos me hipnotizan Mi calla guau Tu linda boquita Mi calla guau Tampón Tampón Cambiante río Cuero Huella Esa fuerza de amar que tengo dentro del pecho Pa' besarte y adorarte Mi calla guau Te brindo los momentos más felices de la vida Y si permites soy tu novio Bien educado Mira como baila Mi calla guau Cierto que Juanita Mi calla guau Tus ojos me hipnotizan Mi calla guau Tu linda boquita Mi calla guau Lo más lindo del mundo quizá Dios son las mujeres Por eso es que tú me tienes Mi calla guau Mirando por las mieles de tus labios tan sensuales La verdad es que yo me encuentro Desesperado Mira como baila Mi calla guau Cierto que Juanita Mi calla guau Tus ojos me hipnotizan Mi calla guau Tu linda boquita Mi calla guau Monterrey Y la silla de caballo Eh ¡Ehhhh! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! Gracias por ver el video.